Yo creo que sobre lo de Millonario contra Fulminense, porque vale la pena analizarlo, porque hay muchos que dicen, no, pero Millonario jugó bien. Y del otro lado, no, pero hay gente que dice, Millonario quedó eliminado pero jugando bien. Es un refrán que hemos escuchado. Eso es un contento, la gente, ¿cómo se dice? No, la verdad es que Millonario no jugó mal. Es verdad, Millonario tampoco jugó tan mal. Pero yo tengo... Pero espera, espera, para terminar el concepto. Estás como Cazares, me jugó bien. Hay gente que dice también... Sí, exacto, como Cazares, él es uno de esos que, bueno, Millonario... Es verdad, quizás el resultado fue un poco injusto el primer partido. En el segundo ya es otra cosa, un poquito más debatible. Pero Millonario no jugó mal. Pero yo cuestiono a las personas que están criticando a Millonario por jugar bien y quedar eliminado. Porque entonces, ¿cuál es la solución? Jugar mal. Y ganar. Porque hay equipos colombianos que en las Libertadores han jugado bien y han jugado mal. Y el resultado siempre es igual. Quedan eliminados. El Junior de Amaranto jugó muy buenos partidos en esa fase. Eliminado. Millonario no jugó tan mal contra Fluminense. El jugar bonito no define, Mateo. Pero estoy diciendo que... Exacto, no define. Pero estoy cuestionando a la gente que también critica la intención de jugar bien. Porque ¿cuál es entonces la alternativa? Jugar mal y todavía quedar eliminado. ¿Cómo lo tienes? No, pero tuvimos una buena posesión de balón. No, no. Pero lo que estoy diciendo es que... El tema, eso es quedarnos en lo básico. En la estética de cómo jugó el equipo. El problema de los equipos colombianos no es que si juegan mal o si juegan bien. El problema de los técnicos... Perdón, del fútbol colombiano en Libertadores. Primeramente, para mí, es falta de calidad en los técnicos que dirigen nuestros equipos aquí. Porque talento... Bueno, también es otro factor. Es el talento. Pero donde más tenemos un déficit en esta liga es el talento de los técnicos. Ni siquiera de los mismos jugadores. Pero date cuenta... La parte dirigencial también hace parte de eso. Claro, en la dirigencia también. Yo te digo algo. Millonarios es un buen equipo. Tiene un muy buen técnico. Pero no reforzó las zonas que tenía que reforzar. Se te va a Fernando Uribe, 35 goles. ¿Y a quién llevas? A Erazo, que marcó 9. Al Caballo Márquez, que marcó 1. Y el gol no sirvió de nada. Pero por eso ya la gente quiere matar a Gamero. Y Gamero creo que está haciendo lo mejor con lo que tiene. Y aparte se te fue Daniel Giraldo. Que era primordial en ese medio campo. Bueno, que lo jodas. Sabe que vamos a devolverlo. Porque lamentablemente allá en Bogotá dicen que Larry Vazquez no ha sido el verdadero reemplazante de Daniel Giraldo. Ya lo están extrañando. Y Giraldo tampoco ha sido el reemplazo de Larry Vazquez. Entonces, vamos a hacer el cambio. Pero el tema es que el fútbol colombiano es que el éxito que tuvo Nacional fue haber sido campeón de la última Copa Libertadores. Que fue con Reinaldo Rueda. Después de ahí, la participación de los grupos, de los equipos colombianos no ha sido muy bien llevada. Muy bien representada. Tanto así que la última mejor presentación de un equipo colombiano fuera del Junior. Cuando llegó a la final de la Copa Sudamericana. Sí, pero si tú ves ahí, ¿cuál fue la diferencia en el Nacional que ganó la Copa Libertadores comparado a los otros equipos que han competido? La cantidad de plantas que se invirtió y cómo se invirtió. Porque se invirtió bien. Porque aquí hay equipos como el nuestro, lastimosamente, que queman la plata. Mejor dicho, hay jugadores, ¿sabes? Que hubiese sido mejor quemar el billete que darle el contrato, como Matías Fernández. Entonces, los directivos también. ¿Quién dijo el punto de los directivos? Guti. Guti. Y tienes toda la razón, porque es un poco injusto también ponerle todo el peso a los técnicos. Cuando los directivos gastan mucha plata y lo gastan mal. Nacional, cuando ganó Libertadores, y bueno, la gente puede decir, ellos compraron los árbitros. Y puede ser cierto. Yo no sé. Fue un factor. Pero el equipo fue armado bien. El talento que se trajo fue tan bueno ese equipo que hasta con un técnico que para mí es mediocre, ganaron la Libertadores.